La Conocida Tarde 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 ¡Uh! ¡Ja! Mira cómo brinco, mira cómo brinco, Junior. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡King Kong! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Na, na, 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 na! ¡Ay, ay! ¡Sácala a bailar! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Más hermoso que son! ¡Bien, bien! ¡Ay, la, 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 la! ¡Y te lo digo que tú lo sabes, mi amor! ¡Uh! ¡Ay! ¡Juega! Ay, mira, sé para ti que nuestro amor no importó No te la voy a reprochar, lo podré soportar Solo te pido que recuerdes corazón Que de mí te he dado todo sin ninguna condición No lloraré, retiré, aunque me mueras de dolor Si ya no estás y hoy te vas, mi vida entera romperás No lloraré y pediré que nunca tuve tu amor Que no existió mi sueño, fue el más hermoso que soñé Y por ti, ni una lágrima más ¡Triples! ¡Triples! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quién! 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 ¡Andando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, naoááááá!